amigos muy buenos días aquí andamos revisando los potreros en la mañanita sábado que estamos hoy ya se me olvidó la fecha amigos de ando como loco hoy sabadita miren venimos a vine a dar una vuelta pero ya me fui a aquel potrero de allá fui a checar para allá sábado 24 de agosto muy buenos días muy buenos días pero que se encuentren se encuentren bien este sabadito verdad hermoso si miren fui allá arriba a revisar aquel potrero ya está veleando pero está tierna la velita del de la pastura ando revisando los para poderlos echar para allá porque si no este no sería chiste y miren este apenas está recorrer reponiendo apenas ya 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 se ve ahí está más grande como cuando primero lo saqué primero ya está grande y ahí se estaban pasando porque las carambas vacas allá arriba este ajá arriba se por la por la por las donde está la la las honduras las cañaditas ahí se pasaban para abajo se barrían al alambre pues tienen hambre ellos son animales no piensan ellos quieren este pastura nueva y este y eso es lo que pasó de que a este era todavía los todavía los los se los estaban volviendo a comer y como yo no he venido mando a mi sobrino le dieron vete a ver dónde se pasan al sobrino lalo le dieron vete a ver y hay que acomodarles porque si no van a echar a perder este potrero y se va no van a hacer tierra pura tierrita y después a sembrar pastura el potrero que hay que cuidarlo tiene que soltar semillas para que eches el ganado si no este pues se puede más difícil la situación yo tengo que 15 20 realmente 24 25 animales son los que andan comiendo aquí sino 15 20 20 23 27 animales claro que muchos animales mucha boca este y pues le dan duro como como mucho y el caballo come como no tiene tres para ese digo panza come y hace el baño come hace el baño cuando el burro tiene panza la vaca como mes se llena se hay que rumea buena rumea hacer el rumen y ya se para y vuelve a comer pero pero no el caballo de no descansa se la pasa con mi con mi con mi con mi con mi así que esté hay que andar a las vidas con las pasturas bien aquí aquí tendré son unas 18 hectáreas amigos de potrero con las que tengo son pocas para 27 animales 18 hectáreas porque el mangal pues ese no las meto ya porque ya la vez pasada que tenía bastante pastura comida y en el mangal las me puse echar a la huella de porque me limpia si me limpiaron el terreno pero el asunto fue de que este se comían el mango jalaban a las ramas y desgajaban el mango así que la saque a las carambas chulas con tan niñas miren toda esa zona de natuoso ya sólo se ve la tierra porque como le digo el ganado es tremendo para abajo de los árboles hay muchos cartón se lo sumieron para abajo en la esquina se vinieron toda esta cañada y arriba se subieron no 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 hombre bien pelado porque porque este como le digo comen mucho y son 20 y tantos animales claro que agarran un potrero y le y éste pues los pelan en un rato ya si aquí me acuerdo cuando cuando compré aquí me subí a esta loma no aquí no se podía caminar estaba como a un metro y medio no le miento la pastura a luchas de entrabas aquí cerrado pero miren la vaca la vaca limpia con sus cascos su boca y todo el hocico ella esté pues limpia de volada miren allá andan allá andan las carambas allá veo el caballo veo la yeguita veo a la yegua y dos tres animalas ahorita voy a checar ese potrero a ver les abrí la 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 esquina de ahí les abrí para que de ese de ese potrero de aquí se pasen en esa esquina aquel de arriba porque este es el que quiero que este suelte semillas que este crezca suelte semillas pero ahorita de esta de este de esto que ya se están comiendo en 15 días yo pienso ocho días más aquel va a soltar semillas y ya las paso que aquellas dos lomas que van para allá aquella aquel día y ya se van a rodar de gorda está bien chulo ese zacate grandísimo así que éste esa es la idea miren esa es la idea y ya este miren como está aquí de 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 pelón y comida porque les digo que este me le dieron recio le dieron duro a comer aquí vean como lo limpiaron y así está todo eso todo eso así está bien comido todo un hombre son buenas para comer estas animalonas por aquí voy a ver dónde les abrió el halo vente pero aquí era con cuidado aquí está fácil de pasar tira vente aquí te va a ser fácil si amigo amigo aquí está estas animalas son tremendas y tengo que venir a vine porque también fíjense que que vine a dar una vuelta ya están grandes las becerritas pero me di cuenta ayer que un vecino le tiene tiene bastante borregos aquí abajo y hay muchos perros de la calle amigo callejero que la gente este que la gente carambas amigo se pone a crear animales y este y no les da de comer cuando ya no los quieren lo sueltan a la lo sueltan al al gariba y por los animales han de ser como unos 20 perros que andan sueltos por aquí hoy bueno no le mataron los borregos al señor dice que 10 borregos y no sé cuántos borregos más tan heridos hombre son chingaderas como yo era como he dicho por aquí con perdón de la palabra imagínense cómo es posible cómo es posible que 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 a causa de las personas que se ponen a crear animales y luego lo sueltan a la calle ya no los quieren miren esto es lo que pasa oiga este eso está mal si se ponen a crear animales oiga pues por favor oiga hagan hagan este conciencia no los dejen a la a la a la a la nada más al ahí se va ya no lo quiero no es una responsabilidad miren en Estados Unidos es un país que tiene más más cultura y más reglas oiga allá no andan con cosas allá si tienes un perrito a los perros son los que son bien queridos allá los perros oiga allá los perros los queremos bastante y este y y este y no es como aquí en México oiga que le vale a la gente eso no es así oiga entonces si crean animales tienen que cuidarlos oiga porque como pues me entiende como que este así que ahí está el problema el pobre señor ahora este como un montón de animales unos unos heridos y otros muertos como pues no oiga no es así no es así no es así entonces que malo oiga de todo que le pasó a mi vecino y ahorita como le digo a la de buenas que la de buenas que aquí a nosotros ya crecieron las vaquitas las animalitas las beceritas ya crecieron ya este ya no están este chiquitas pero está peligroso cuando pare la vaca ahí está peligroso cuando pare la vaca fíjense miren miren aquí mandí a mi serrino Lalo que abriera miren miren desde ese por el palo ahí está abrió miren sí para que ellas se pasaran de aquí a ese potrero y ese potrero ya también la vez pasé ya tiene tiempo que lo andan comiendo pero como ese potrero no no este no lo había comido el animal las vacas digo estaba vieja en este potrero así que no hombre chulada estaba aquí también no podía ni caminar y ya le dieron una recia pero miren todavía hay mucho que que gente si vamos a subir aquí a ese filo aquí todavía hay mucho que comer poquito pero aquí ya le pueden todavía rebuscar miren ellas aquí le pueden rebuscar todavía mientras aquel suelta semillas y como les digo amigos como aquí es como aquí es son lomas son cerros aquí va a ser muy difícil que que este el 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 pastura crezca crezca de volada como en el plan en el plan en el plan lo que tienen las pasturas que que crecen crecen rápido de volada pasa el ganado y va más adelante y luego otro día el tercer día ya está reteniendo acá atrás porque porque este la parte de atrás porque hay mucha humedad y aquí no 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 este se va más rápido que en el plan pero este a pesar de todo eso lloviendo aquí los tres meses cuatro todo el tiempo que haya lluvia aquí las pasturas reverdecen el año pasado tuve menos problemas pero ahí le va lo que pasa que el año pasado cuando llegué les compré como 35 mil pesos de comida y las aguanté un mes entonces cuando las eché al primer potrero como aquel que quedó ya no semillada ya los otros dos tres ya habían semillado entonces es lo que pasa que pero les invertí mucho dinero y entonces este año no nomás les metí como 10 mil y luego luego las solté al potrero primero de allá y se lo acabaron y las tuve que pasar al segundo ese de ahí y se las acabaron y ahora les compré este y las pasé a este y como ya se lo estaban acabando este las pasé a ese de ahí pero este ya estaba retoñando este de aquí ya estaba retoñando y ahorita les abrí la puerta les abrieron ahí para que ellas pasen a este lado miren así que este pues aquí andamos amigos aquí andamos batallándole con el ganadito porque el ganadito pues come mucho pero miren vean aquí hay mucho mucho que rebuscarles vean vean aquí hay mucho que rebuscarles y más para arriba hay más lo que pasa que son flojas a veces quieren estar nada más acá en el plan y ahorita dije les abren ahí y ellas que le busquen miren son tarugas miren como ahí viste como si por ahí se pasaron le hacen al tonto les juega loco las loquitas estas hola paloma hola niña como está mi mamá como está mi mamá bien bonita ya está preñada esa paloma esa paloma también también va a estar la paloma la niña la princesa así que ahorita vamos a echarle un para allá a ver si veo las demás chiquillas las nenas si amigo aquí andamos bien temprano que hay patrona como te va bien gracias aquí andamos como siempre acompañándote aquí en el cerro en el cerro en las alturas amigos como les digo lo que pasa es que eso pasó el año pasado y me dio más chance y ahorita como no les metí mucho dinero las metí luego empezando a crecer el pasto y me metí en ese lío de que ahora ando cuidando de que semillé pero este tiene muchas semillas este este ahorita que se lo coman 15 días van a estar aquí semillando que las paso todas para allá amigos y este se recuperan se recuperan estos tres y vuelven van a semillar y ahora si las vuelvo a rotar así las roto por espacio por pedazos uno el otro y así les pongo la manguera con el agua y ahí están tomando y así me las llevo pero le digo ahorita andamos muy atrasados en todo se atrasó todo por lo mismo de que de que este del negocio que abrimos entonces allá nos quita mucho tiempo y a los novillones aquí las como se llaman las abandoné que niña como está niña como está niña como está chula 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 que mi niña que mi niña soy tu amo soy tu amo niña soy tu amo soy tu amo soy tu amo soy tu amo ay mañana les traigo sal ok mañana les traigo sal ay no esa paloma es caraja no vente pero que quiere venir me voy a comer acá vente chula chula ay esta mansita la vente vente aquí chula palomita bueno no te confies paloma paloma mensajera paloma bonita paloma preciosa niña no bueno no niña que princes princes vente por aquí nos vamos a ver vente aquí no me toca vente acá vente aquí vente aquí vente aquí ay los vasitos vente 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 si ahí está la paloma aquí está la niña ahí está la lluvia niña niña, niña, niña niña, niña miren, aquí está clarita ay la clarita donde está mi becerrita está bien grande la clarita oh pues aquí están echadas no te voy a checar son todas aquí que chulas ahora la llego pero ahí deben estar todas quiero ver las becerrillas aquí está el niño aquí está el caballo y aquí está aquí está la victoria ya ve cómo está de chula mira cómo está de chula la esta lamentada ámbar mira semejante ni malota que se rote si se está mamando la leche pues no tengo tiempo amigos de ordeñarlas mamá ni come porque en la paz era bien rodándose de gorda niña tú a ver a qué hora vas a crecer te vas a quedar en mi bate si esta niña bien esta niña este que niña que mi niña que mi preciosa esta miren esta becerita mismo como quedó orfanita no creció mucho no creció mucho ya se repetece la yegua si si este ya este que niña cómo estás cómo estás cómo estás bien bien este ahí está aquí está la sarda mira ahí está aquí están dos están dos tres becerritas cuatro mira cómo está de gorda acá mira cómo está de chula acá mira viste mira mira esta esta sí está preñada este animal ya viste el panzón que tiene está preñada la sarda falta por pedir la sarda amigo la canela y la pelona cuatezona son las tres que vienen y de ahí se corrió la victoria se corrió la negra tomasa la que van a poner la negra la grandota negrota llana chula 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 entonces están 1 2 3 4 5 6 7 papi chulo ay papi chulo estabas echadito y te paraste niño mira el papi chulo papi chulo ah ya está cuántos están ahí aquí están 2 3 4 5 6 7 7 aquí está la negra 8 9 10 11 12 13 14 falta una por ahí debe estar aquí falta ahí está la bonita no aquí tiene mucha pastura miren aquí tiene para comer todo esto mientras crece el pasto aquí está la aquí está el finquero qué chula qué chula qué mi niña cómo está mi niña cómo está mi negra Tomasa estoy tan enamorado de mi negra Tomasa que cuando la llevan triste me pongo ahí está la boconuna ya está preñada esta va a quedar 10 litros de leche chulada ni más le apotrero sin echarle nada apotrero esta chulada ahí está la canela el galán está echado con la ahí está la boconuna negra ya está completo sí pero cuántas perceritas faltan ahí está la careta allá debe tener su hija voy a checar que tenga su hija allá falta allá la tienda la Josephine ay caramba y el galán no veo el galán galán ¿y el caballo dónde está? el caballo ¿y de dónde está? no ahí está la yeguita y el caballo y aquí está la yegua ustedes están en el mango no se vienen para acá las tarugas no muchos les gusta entrar para acá este pero este voy a darle una vuelta al galán aquí debe estar el galán ¿le falta el galán? ¿no lo ves por ahí el galán? a caramba está raro a ver aquí nomás está la 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 Josephine con su con su cría pero me falta el galán me falta el galán ¿alán? acá está el wey niño te estoy hablando no me contestas acá está echado miren no bajaron al mango porque son flojos quieren seguir comiendo ahorita pero vean miren aquí hay muchas cacatinas todavía miren aquí andan ellas sí, sí hay lo que pasa es que este a veces quieren estar en el plan allá pero aquí se van a mantener bien todavía estas niñas miren amigos ya vieron ya vine ya vine ya las chequé aquí están completas están todas completas las animalas eh gracias a Dios ya vine y este y aquí estamos ¿qué pasó carreta? a ver tonta nomás te me vienes y vas a ver ahí está la Joseph finichándose su su desayuno tempranito entonces ahí están todas las niñas las crías sí ahí están sí, están completas ahí está la pelona ahí están todas sí, aquí se echaron este pedacito de falda porque este no quisieron bajar allá abajo ahora vamos a ir a ver que está cayendo agua y de ahí nos vamos a ver al burro ahí va a estar el burro y la burra también ¿puedes darle por ahí niña? a ver salte por ahí por donde mismo por donde mismo ahí ahí donde estamos sí amigos pues ya quedó aquí el ganadito ahí andan comiendo tranquilos todo bien vine a darles una vuelta lo que voy a hacer amigos es este tomar en cuenta eso de esos perros que está raro es que el borreguito es más mansito amigos el borreguito son más son más este humildes esos perros quiero que sepas que los matan amigos y ni gritan cuando los matan los están matando pobrecitos animales como sufrieron de esos mendigos perros amigos no hombre pobre don César 10 animales dice que le mataron 10 oiga miren que eso está feo está por arriba allí si ustedes piensan amigos no no está está difícil si miren hasta allá hasta la entrada hasta allá abajo allá abajo desde allá de su servidor desde allá abajo miren le da así así por sus árboles y le da para allá para allá para allá así y aquí hasta arriba hasta la pegar al cerro hay unas cuevas hay unas piedronas que le dicen que ahí vive el amigo hasta ahí pegado con el amigo yo es mi vecino allá arriba entonces aquí tenemos estos potreros estas novillas se están desarrollando bien gracias a Dios están creciendo bien y pariendo y se están preñando de nuevo ahí se quedaron en la loma miren ahí están ahí se quedaron ahí se quedaron y está bien que hayan agarrado la onda porque les abrimos ahí para eso para que se vinieran para acá y ahí están ya vine a checar que sí verdad corroborar que estén aquí listas que estén comiendo que estén metidos este potrero porque aquel día se lo comieron no si no son tontas ellas ventean bien que vieron se vinieron por todo el alambre vieron que estaba abierto y ya ya se pasaron pasaron todo así y nada más el burro y la burra se quedaron allá son flojos se pasan debajo del palo de mango esos son más mantenidos le vamos a dar por donde mismo para llegar a la manguera sigue mira le voy a faldear aquí sí amigos pues les mando muchos saludos a mis amigos a todos mis suscriptores a todos mis amigos que me siguen verdad que siempre están al pendiente de nuestros videos gracias oiga gracias porque se toman el tiempo en ver nuestros videos de fin cabanas y acá andamos trabajando verdad esa vallita y nada que voy a morir dormido hasta las 10 de la mañana me paro me rasco la panza a las 10 ay bosteceo dormí bien por los que puedan hacer lo que no pues a seguirle en la batalla verdad mira aquí ten cuidado te voy a dejar de la larga y te voy a dejar si les digo si les digo amigos así que este así está la situación aquí en la finca tenemos que andar al pendiente de los animales checando como les digo saludos a todos ustedes saludos a toda la gente bonita saludos a hasta donde llegue mi video verdad a las personas que me siguen que siempre están comentando ya les mandé saludos verdad a todos mis amigos todos mis seguidores gracias gracias porque siempre están con nosotros y nos dan ese bonito like gracias este eso es bueno de que hagan crecer el canal de finca me da mucho gusto mucho gusto que que así nos ayuden verdad y luego compartan para que nuestro video llegue a más personas también las personas que no se han suscrito les pido por favor que se suscriban a nuestro canal para que nuestro contenido llegue a más personas verdad si suscribanse al canal mira aquí está no este no es gratis oiga no 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 youtube no te cobra porque te suscribas no eso es es free es gratis así que este suscríbanse para que lleguemos a más personas tengamos más seguidores es lo que queremos tener muchos amigos verdad para este compartir opiniones ideas verdad me gusta conocer a las personas aunque sea de nombre porque no las puedo a lo mejor quizás conocer personalmente pero de nombre miren gracias gracias así digo tengo muchos amigos en mi canal porque son mis amigos verdad este y es un placer es un gusto para nosotros este cuando vemos sus comentarios y que nos están este siempre siguiendo verdad miren esta cañada siempre agarra arroyo de ahí de ahí nace el agua esta piedra cuando ya ya están ahí está saliendo bastante agua esa piedra miren es un arroyo que se hace pero de aquí se hace y vean como no ha llovido miren nada más está poquito mojada y este es lo malo oiga que no quiere pues llover fuerte se está mojada la tierra si ha llovido pero allá se mojó la tierra pero que digan ustedes que ha llovido bastantísimo para para que ya el arroyo crezca no no todavía no mira aquí está el palo que comandante quita el poste si amigos este y acá andamos muy temprano checando que que esté bien ah ahora habla la herni dile que no no hay no alcanza dile que te traiga dos litros de gasolina que fíjense amigos que nos quedamos sin gas nos venimos en la moto y me dice mi esposa no vamos a echar gas le digo no pues apenas le echamos cual y ahí en la entrada saliendo de la carretera entrando la carretera que sube para arriba ahí se le acaba ahí no me hizo rum y dijo que Dios ya se le compuso esta cosa cual la cuatrimoto cual bien saco el tanque de 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 gasolina así que ahora le vamos a un sobrino a herni para que venga a hacernos el favor de venir a traernos unas dos garrafitas de una garrafa de gasolina para irnos y el que se venga en la camioneta que tenemos allá en la casa ay amigos una batalladera verdad son cosas gajes que de los fichos que le pasan a uno y como andamos como locos nos esperamos de volar de ahí que ir a ver las vacas y todo eso este es lo que pasa pues que este se nos se nos va el avión miren aquí hay agua el señor que me vendió dice que aquí aquí hay agua lo que pasa que no tiene tiempo de de este no tiene tiempo de escarbar y checarla este ahí ahí donde ven ahí donde ven ahí ahí este estas estas matas de plato no están mayo junio en las secas están bien verdes porque porque si hay agua y este un racimote de plato también ya se lo comieron las vacas bien que le alcanzaron y se lo fueron comiendo y no me lo pude llevar pero entonces es para ellas y miren como las tienen de comidas miren como le jalan las pencas este pero pues está bien amigos está bien que las animalas este que las animalas este se coman todo para eso el plátano también ellas tienen derecho a comérselo miren vengan como me dejaron el potrero ya vieron no pelón pelón no ellas limpian pero limpian son 25 animales claro que que no les da no les da abasto aquí aquí son 4 hectáreas 4 hectáreas hasta allá abajo y 4 hectáreas se las comieron así así amigos y este y comen mucho el ganado como mucho por ahí he escuchado que dicen que una vaca come 40 kilos de de pastura diario si es así si pues hay razón mucha mucha este mucho mucha comida ajá pero si miren gracias a dios aquí andamos miren gracias a dios nos sentimos bien todavía para trabajar me gusta trabajar oiga y estamos haciendo el capital para los hijos para los nietos verdad más que nada para mis hijos verdad que ellos se quedaron allá en la unión americana y uno nunca sabe de repente oiga este pasa algo no sé y se vienen mis hijos cuando menos tienen de qué vivir aquí de las vaquitas del mangal el mango ya va a empezar a perder este año amigos y este pues la idea es este siempre buscar la forma de tener de qué mantenerse amigos porque si no pues se pone difícil entonces la idea por eso dirán bueno pero para qué anda trabajando tanto si pero es que le digo ahora estoy haciendo capital trabajando para mis hijos para que ellos dios no lo quiera si llegan a venir amigos y les quiero vente con cuidado dios no lo quiera quiera pasarlo en Estados Unidos ya ven que está difícil se vengan y pues aquí hay trabajo ahí en el en el en el California en el California es por ahí necesitas dos personas y aquí en el mangal hasta de tres personas diarias así que trabajo hay solo queda pero espero que todo esté bien allá en en América que siga este las cosas bien es muy bonito Estados Unidos aunque trabajas diario aunque andas diario diario allá también eres esclavo allá del tiempo siempre andas trabajando 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 porque si no no tienes para pagar la renta y de ahí para el real todo es bonito otra vida ¿me entiendes? otra cultura Estados Unidos es este es diferente la cultura que tiene que en nuestro México ¿verdad? porque es un país primermundista que ya va siempre a la vanguardia al avance arriba ¿verdad? y este mucha tecnología y aquí pues nos falta todavía mucho pero ahí vamos creciendo ahí vamos vamos creciendo ahí la llevamos ya México no es el mismo de antes así que ya va todo avanzando vamos avanzando poco a poco y así está la situación amigos miren aquí 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 este ya llegamos al plan oye según tú contaste las vacas acá está la osa y la hija está allá y la hija está allá pero ahorita vienen mira aquí está la burra mira ellos no fueron a ver ningún agua mentira mira ahí está no hay agua ya vieron amigos miren dicen que ayer fueron a ver el agua y que la dejaron el agua la dejaron este tirando y es mentira viste Nele que los agarré en la mentira mira los agarré en la mentira dice este muchacho que fueron los dos y que trajeron el agua miren no hay nada de agua que quedó la tienda llena mira mira ya vieron amigos el problemón que se me acaba de suscitar no hay agua no les va a alcanzar entonces mañana tendría que mañaner mañana mañana tengo que mañaner a ver por qué no hay agua mañana miren miren el problema no voy a checar pero me voy a checar mira y dicen que ayer la dejaron tirando si ayer la hubieran dejado tirando tuviera el agua llena miren viste Nele como ya me los agarré en la mentira tengo que venir yo no 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 él va para mi sobrino Lalo él es el que anda aquí él todavía fue y dijo que si dejaron el agua tirando y que fueron hasta arriba y no fueron arriba es mentira y así amigos pasan muchas cosas aquí en la finca pasan muchas cosas amigos yo no sé qué es un problema esto de los trabajadores oiga hombre tiene que andar uno al pie amigo no puedes confiar en nadie en la mera verdad sí y si se enojan pues que se enojen pero no puedes confiar miren miren y así pasa amigos qué le vamos a hacer ahí vieron ahí estaba la burrita y estaba el el Eugenio la Abel y la otra novilla los voy a dejar amigos voy a checar un poquito aquí a ver si aquí adentro del tepe de los potreros está la fuga y si no tendría que venir mañana Dios los bendiga gracias que estén bien cuídense nos vamos a ver en el siguiente video hasta la vista Dios me los bendiga adiós